Pondiste a saludar gente, gordo, te dicen yo y franco. Ey, no nos digan cómo es el programa, eh. Sí, antes que nada voy a hablar un poquito de la música. Hoy tenemos este page de la semana y tenemos 10 de la concha a la madre. Y ahora nomás Andrés va a hacer un poll, a ver si quieren hacer un zape o zape regular o hacer un zape o zape trivia. El trivia es en lugar de que ustedes me pregunten si acerca de algo en general como es el zape o zape en genérico ustedes me formulan una pregunta y la respuesta también en lo que ustedes escriban. Creo que había una placa de eso, ¿no? Había una placa del trivia, creo que sí. Bueno, cuando lo encuentres Andrés vos tiralo. Y bueno, el que les guste más parece que el trivia. Ahí va, mirá, viste Andrés que cuando querés podés. Ahí está, bueno, para los que no entiendan, es una trivia. Ustedes escriben SOS, dos puntos, lo hacemos con SBS, ¿te parece bananero? Sí, me parece. Y hay una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Uruguay? Buenos Aires. Y sí, no, que ponga la respuesta correcta para así nosotros tener la respuesta correcta. Después yo le pregunto al bananero y al bananero se dice la respuesta incorrecta, se llega un zape, la respuesta correcta es un zape. Ese es el trivia, o si no el regular, que el bananero se extiende a hablar de algún tema en concreto, como puede ser, no sé, ¿qué puede ser algún tema en concreto? No sé, de la carrera, alguna actriz porno, algún futbolista, alguna transferencia. Pero igual, ya está rompiendo culo el trivia, es muy... Chau.